estás entrando en el espacio tiempo lo que estás a punto de escuchar te cambiará prepara tu mente y tus sentidos para hacerte este momento algo especial bienvenido a hacer saber y hacer donde unimos la ciencia el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer queda con ustedes la voz de este programa coach locutor y formador en desarrollo personal odiseo de itaca muy buenas tardes bienvenidos a esta emisión semanal de ser saber y hacer con mucho gusto pues los esperamos aquí les damos la bienvenida y te invito primero que nada a que nos ayudes compartiendo este vídeo que nos esté siguiendo en las redes sociales no cuesta mucho ponerle un me gusta y compartir el vídeo para que así se pueda difundir de una mejor manera y llegue a más personas hablar de los sueños sueños la oniromancia oneiros sueños y mancia adivinar verdad como la cartomancia y hay otras cosas que se dedican que son artes adivinatorias pues bueno este contexto ha sufrido muchísimas transformaciones se va habituando obviamente a nuestra época sabemos ya todos que los sueños pues mira desde que existimos el hombre pisamos aquí la tierra culturas van registrando sus sueños tribus que se juntaban y este y entonces si alguien soñaba algo importante pues hacía esa esa reunión para platicar comentar el sueño porque tenía que ver con el destino de la de la tribu de esa comunidad en específico y así tenemos a los egipcios con los faraones que le ponían mucha atención a sus sueños en el pasado hubo una de interpretación de sueños impresionantes encontramos lo más este conocido que podemos tener acceso pues son a estos libros religiosos donde hablan precisamente la historia como también ya se hizo un musical jose el soñador verdad que entonces pues él tenía sueños él tenía sueños y se dio cuenta que los podía interpretar que podía encontrar el significado de lo que él soñaba entonces en cierta ocasión soñó que las nubes el sol la luna le hacían reverencia se lo comentó a sus hermanos y pues bueno estos se molestaron porque como era hijo de otra mamá bueno este le tenían cierto recelo por el cariño que le presentaba su padre entonces este decía pues este lo que nos está queriendo decir es que hasta dios lo alaba que se cree mucho le tendieron ahí una treta y lo vendieron como esclavo bueno lo querían matar pero uno de ellos se compadeció y lo vendieron como esclavo entonces terminó en una presión es una historia muy larga y la estoy súper resumiendo no nada más para retomar esto de los sueños y entonces en una de las celdas en las que estaba este había dos reos y le platicaron los reos sus sueños y él se los interpretó y el que creía en sus sueños que iba a salir a él le digo que no iba a salir y así fue y al que creía que no iba a salir que iba a continuar preso él salió entonces esa persona que salió trabajaba para el faraón y el faraón en ese entonces tuvo ese sueño tan importante que nos ha seguido por generaciones que soñó unas vacas verdad las vacas las siete vacas gordas y las siete vacas flacas entonces pues el faraón mandó a traer a sus adivinos a su mano derecha para que le interpretaran el sueño pero no quedaba a gusto entonces bueno esta persona que había salido de la cárcel dijo mira yo conocí a alguien cuando estuve en prisión este que podría interpretarte el sueño a José lo mandan a traer a José entonces José escucha ese sueño de las vacas y le dice sí sí va a haber sequía te está diciendo que va a haber sequía y que entonces va a haber un tiempo siete años en que en que vas a tener prosperidad y abundancia pero va a haber otros siete años en donde va a haber sequía y donde las cosas no van a ir muy bien entonces aparte de eso pues él previniendo todo esto pues lo aconsejó de qué es lo que debería de hacer y así se convirtió en una persona cercana al faraón y este sueño pues se ha seguido contando y contando y contando por generaciones así como te podría decir por ejemplo que Abraham Lincoln soñó su muerte que Paganini al trino del diablo una pieza de violín muy complicada para ejecutar para un violinista fue compuesta fue develada en un sueño que él tuvo curiosamente tocaron su puerta en la madrugada y no era nadie y cuando regresó él había olvidado el final y ya él con su inspiración en vigilia se encargó de terminar esa pieza tan complicada y bueno pues es que los sueños son tan importantes han decidido destinos o han presagiado no han llenado de presagios a muchas culturas y no es que se vaya perdiendo como importancia siempre han tenido importancia lo que lo que pasa es que ponemos más foco nosotros a lo que nos sucede en lo que nosotros consideramos como vigilia o el estado de alerta pero en los sueños también el inconsciente nos habla te quiero comentar en este momento nada más para que veas un dato nosotros usamos nuestro consciente que es donde ponemos nuestra lógica, nuestra razón, nuestro enfoque nuestro lo que hemos aprendido pero al resolver conflictos solamente el consciente si lo pusiéramos en estadísticas que se han hecho dicen que solamente es el 5% lo que el inconsciente que la mayoría de las veces no le hacemos caso que nos está proyectando siempre simbolismos y se proyectan más allá de la vigilia hasta llegar a los sueños el 95% de nuestras resoluciones, de lo que resolvemos tiene que ver con los mensajes del inconsciente, con los avisos fíjate la importancia de esta cifra, de este dato de dónde depende, pero nosotros nos amarramos, nos aferramos, nos agarramos al consciente pues claro, pues es lo tangible, es lo conocido, es como pisar tierra firme y el inconsciente es como no sé ni dónde voy a pisar entonces cuando uno entra a ese mundo de los sueños pues piensa uno que son alucinaciones, tonterías de nuestra mente, no consciente pero no es por ahí, el consciente nos está mandando señales y a veces es muy específico y una manera muy amplia, ya muy obvia de mandarnos es a través de los simbolismos en los sueños cuando nosotros dormimos estamos recibiendo proyecciones comunicación con nuestro inconsciente de hecho en vigilia ocupamos más el hemisferio izquierdo digo a menos que seas un artista o haz otras cosas o te des a concentrarte para ubicar ambos hemisferios pues la función de tu cerebro sería mayor en los sueños, por eso son tan creativos porque ahí sí están interactuando ambos de alguna manera aunque el hemisferio izquierdo que tiene que ver con la lógica, con la razón se apaga y el derecho, ese nunca descansa podríamos decir que ahí también labora un poquito más el inconsciente entonces ¿qué sucede? como se apaga un poquito el izquierdo por eso nos cuesta trabajo o no sé, es casi nulo leer en un sueño o sea, puedes leer dos, tres cositas y después se desarticulan las palabras las letras, los números ¿verdad? o sea, ver la hora a veces podemos ver la hora y parpadeas, volteas a ver el reloj y ya es otra hora o ya se deformó eso sucede en el sueño ¿por qué? porque no está tan activo el hemisferio izquierdo son datos curiosos, son datos interesantes también obviamente en la vigilia pues está nuestro cerebro trabajando a ciertos ciclos que es el estado beta que conocemos de 8 a 14 ciclos después nos relajamos entramos en alfa teta un sueño profundo delta que ya está trabajando a mu a punto 4 creo este ciclos por segundo el cerebro está súper relajado entonces ¿qué es lo que sucede también aquí? cuando nosotros nos vamos a dormir que ya nos estamos que ya estamos entrando en este sueño por profundo le mandan el cerebro una orden al cuerpo de que no se mueva imagínate porque como las emociones se potencializan y ahorita vamos a eso de repente saltas y eso o sea si podemos tener estas reacciones pero imagínate que que nos levantáramos y saliéramos corriendo y chocáramos contra la puerta entonces es muy sabia nuestra naturaleza nuestro cuerpo es una de sabiduría todo tiene un porqué entonces hace que bajen esas funciones ¿verdad? que también baje y ahorita lo vamos a ver también ya lo prometo lo vamos a empezar a mencionar en unos momentos estos datos curiosos el tono muscular ¿por qué baja el tono muscular? o sea no está en tensión entonces se relaja se relaja se relaja y es ahí donde se dan los sueños que tiene que ver con un movimiento específico que hacen los ojos que le llaman REM o movimiento rápido de los ojos bueno las siglas están en inglés ¿verdad? entonces los ojos empiezan a moverse de un lado a otro quiere decir que están interactuando con la parte más creativa de ambos hemisferios ¿verdad? y es ahí donde estamos súper relajados y nos vamos nuestros sentidos de aquí se apagan o sea yo por ejemplo ahorita dejaría de escuchar el ventilador la puerta ciertas cosas oler tocar pero hay una como si tuviera hermanos gemelos en cuanto a los sentidos los algunos le llaman sentidos internos se encienden y entonces sentimos que vamos caminando sentimos bueno percibimos el olor tocamos cosas escuchamos hablamos bueno casi podría decirse que realizamos lo mismo que aquí pero bajo otras circunstancias muy diferentes y bueno existen diferentes tipos de sueño ya enfocándonos en los sueños que por cierto si tienes por ahí un sueño que sea repetitivo constante que te dé mucha curiosidad o un símbolo que se repita pues escríbelo por aquí compártelo con nosotros y te digo más o menos te doy una orientación sobre qué va nos vamos a enfocar ahora a verlo desde la psicología desde un psicoanálisis porque bueno se puede interpretar de muchas maneras entonces voy a esto cuando nos vamos a dormir y estamos vuelta que vuelta en la cama y estamos replicando lo que sucedió en el día el trabajo o si tengo algún pendiente de lo que tengo que hacer pues podríamos decir que son mecánicos o sea estamos acostados pero no hemos dejado que el cerebro descanse de esa manera de relajarnos a tal manera que podamos desconectarnos de la vigilia entonces esos sueños son mecánicos y de hecho cuando nos levantamos decimos no descansé si no descansé porque no tuve REM no tuve ese sueño profundo ¿verdad? entonces también aparte de eso pues son estos sueños de los que te voy a hablar el día de hoy que son los sueños simbólicos y la interpretación de esos símbolos es importante considerar tomar en cuenta que depende de tu cultura de tu nacionalidad de tu religiosidad de tus creencias va a determinar también el significado de los sueños imagínate que estamos en un grupo de yoguis y vamos a hacer una excursión y entonces alguien dice ay yo soñé tal cosa y tal cosa bueno tiene que ver con el grupo o sea ya hay una hay intervención colectiva de lo que le llaman en psicología el inconsciente colectivo nos vamos conectando puede ser también que de esta manera la familia el papá la mamá los hijos o los tíos de repente sueñen algo parecido y lo comenten entonces ah que chistoso que tú también soñaste eso pues estamos conectados también lo que le llaman otra vez insisto en la psicología el inconsciente colectivo esto analizándolo desde esa perspectiva ahora hay por ejemplo dato curioso Simon Freud sacó su libro de la interpretación de los sueños de acuerdo a su estudio que estuvo realizando por años saca ese libro y resulta que se venden 40 o una cantidad bajísima o sea imagínate que de un libro se vendan o sea lo compre de tu mamá de tus tías y ya se acabó y entonces pues no vendió o sea de acuerdo a esa época que era 1900 y algo no les interesó el tema 20 años después ese libro se convierte en el libro más vendido que tiene que ver sobre los sueños sobre la interpretación de los sueños y creo que del mismo Simon Freud que aparte que tiene cosas muy importantes para la psicología pues es uno de los libros más vendidos pero tuvieron que pasar 20 años o sea de que la mentalidad la época todo eso cambiara se transformara para que tomaran ese interés en los sueños que nunca se ha perdido pues es que en las épocas en las generaciones simplemente se van tomando otros conceptos entonces es importante aquí lo que estoy diciendo porque que estamos viviendo en este momento que está sucediendo en esta época como pensamos en esta época eso va a determinar el tipo de sueños que tengamos a nivel colectivo como humanidad los que estamos compartiendo este momento esta época este punto histórico bueno aparte de estos sueños simbólicos de los que no voy a hablar el día de hoy pero que también son son importantes están los sueños premonitorios que hay que saberlos distinguir la psicología dice lo que pasa es que tu inconsciente capta las señales hace cálculos super cálculos y entonces te proyecta posibles escenarios wow pero es que de repente yo los he tenido sucede y eran cosas que no tienen relación como por ejemplo te cuento uno que tuve hace muchísimos años veintitantos años soñé que estaba en el pasillo de la casa en la parte de arriba y de repente empezaba a caer polvo y yo volteaba y era una cantidad de polvo que estaba cayendo impresionante al otro día en la noche bueno el volcán Popocatépetl que está en constante actividad hizo erupción y las cenizas esa vez es muy importante porque llegaron de una manera muy prominente a la Ciudad de México entonces estaba yo en el pasillo y de repente volteo a ver y veo el polvo flotando y digo bueno esto lo soñé anoche yo no había visto noticias entonces como qué señales vio o de qué estamos hablando como hay cosas que podemos queremos darles una interpretación pero a lo mejor todavía va más allá de nuestro entendimiento y nos falta mucho estudio estudiar mucho sobre el tema para saber exactamente de qué va y yo creo que debido a eso no creo que sea muy pronto que tengamos como muy claro de qué va por qué nuestra mente hace esos cálculos o por qué nos llegan estos sueños premonitorios yo creo que nos falta mucha ciencia todavía mucha investigación y por qué no pensarlo también desde el punto de vista pues de la espiritualidad que sucede de esa manera que hay algo superior a nosotros o nosotros mismos nuestro yo superior nos da avisos que es finalmente lo que sucede nuestro inconsciente podría ser nuestro yo superior o nuestro doble cuántico como le queramos llamar diciéndonos dándonos avisos dándonos consejos previniéndonos alertándonos ¿verdad? eso también podría ser pero bueno se han dado casos impresionantes con estos sueños premonitorios y hay otro tipo de sueños muy específicos que son los sueños controlados cuando tú te das cuenta que estás soñando y diriges el sueño de alguna manera o te mueves en el sueño hay quienes pues hablan de que han visitado lugares impresionantes que se pueden mover que pueden contactar gente inclusive también se les conoce como sueños lúcidos hay otras cosas que se conocen como viaje astral que no va por los sueños proyección astral viaje mental proyección mental y fíjate estoy diciendo proyección porque es muy diferente proyección va de la mente ahí si hace escenarios se proyecta la mente y entonces te recrea situaciones te trae personajes esas son las proyecciones pero el viaje astral y el viaje mental tiene una connotación muy diferente que insisto nos falta le faltaría la ciencia pues muchísimo por investigar en ese aspecto pero es es sorprendente todo lo que tiene que ver con los sueños si lo ponemos a ver ya de una manera formal es sorprendente cosas que nos han pasado que nos han avisado que nos han prevenido pero bueno vamos a los más comunes tiene sueños recurrentes hay algún símbolo que se repita sobre eso va la interpretación de los sueños entonces si tú perteneces a alguna religiosidad algún grupo espiritualista alguna creencia en específico tendrá que ver también con esas ideologías con esa simbología es difícil pues en ese aspecto sería un poco más laborioso pero vamos a lo personal a lo que nos encaja lo más importante de un sueño es el principio en qué empieza por qué por qué está sucediendo eso recordarlo la emoción que estoy experimentando identificar los símbolos e importante en qué termina en qué concluye el sueño por ejemplo yo iba rapidísimo en el auto pero resulta que yo no iba manejando volteo a ver al frente y nadie va manejando yo voy en el asiento de atrás entonces de repente me paso al asiento del conductor tomo el volante quiero pisar el freno porque de repente se vienen como de esos juegos para los niños de dar vueltas así con el coche entonces el carro iba a una velocidad impresionante yo me quería salir de ahí pero yo no iba manejando me paso al asiento de adelante tomo el volante quiero apretar tomar el control del auto y entonces si te das cuenta entonces yo te estoy platicando y qué pasó pues finalmente pude salir de ahí y me fui entonces qué significa un auto ese es el simbolismo qué sentí al darme cuenta que yo no estaba llevando las riendas de la dirección del movimiento verdad y quise asumir las riendas entonces todo eso es importante y es lo que se tiene que tomar en cuenta o lo que tenemos requerimos tomar en cuenta para interpretar nuestros propios sueños a nivel terapéutico se hace cuando los sueños cuando los símbolos perdón son muy recurrentes bueno vamos si te animas y me quieres contar tus sueños igual y te para que sirva de ejemplo para que veamos más o menos cómo se podría interpretar un sueño pero te quiero compartir unos datos curiosos que encontré pues a tomar en cuenta y a considerar sobre los sueños contienen percepciones alucinatorias bueno eso se habla de los experimentos científicos no que se que sea con un volumen de personas que se les ha hecho estos estudios electroencefalograma y otras cosas que se les ponen para detectar la actividad cerebral bueno estas son sus conclusiones las imágenes cambian rápidamente y son raras y estrafalarias aunque también se refieren a nuestra vida cotidiana los sueños son tan vívidos que a veces nos hacen dudar si estamos dormidos o despiertos la reflexión racional en los sueños está ausente o muy reducida aunque actualmente se piensa que la reflexión el autocontrol y otras formas megacognitivas son más comunes de lo que se pensaba a los sueños les falta estabilidad en la orientación así los lugares las épocas y las personas se fusionan de forma plástica incongruente y discontinua es que si de verdad mira yo sé si de repente yo soñara que estoy aquí en la cabina y pasar a una jirafa en el sueño no se me haría raro ahorita en la realidad pues si sería algo como que qué pasó quién trajo esta jirafa cómo llegó aquí pero en un sueño perdemos esa o sea no no buscamos coherencia no buscamos que sean coherencias por ahí hay una frase que me gustaba que decía se aplica la neblina del olvido nos entra la neblina del olvido entonces todo todo es coherente en un sueño todo puede pasar los sueños crean historias para integrar todos los elementos del sueño en una narrativa más lógica los sueños incrementan e intensifican las emociones especialmente el miedo y la ansiedad que parecen integrarse en las características más raras del sueño y pueden incluso marcar la narrativa del sueño muy bien los sueños muestran una incorporación incrementada de programas instintivos especialmente los relacionados con luchar o oír que pueden actuar también como organizadores de la cognición en el sueño fíjate que que interesante no porque ahorita lo vamos a ver después de estos datos pero lo único que te quiero decir es que si aquí somos si eres una persona emocional olvídate en un sueño se potencializan las emociones a tal manera para que se te quede bien claro lo único que te puedo decir que no cambia que es igual lo que tú sientas en un sueño ese sentimiento es lo que importa que te hizo sentir ese sueño entonces hay que poner atención a esa a esa perspectiva de la emoción el control voluntario está muy atenuado el soñador el soñador raramente considera la posibilidad de controlar realmente el flujo de los sucesos del sueño y en las pocas ocasiones en las que esto ocurre el que sueña solo lo puede ganar en lucidez y por pocos segundos sin embargo otras formas de control más corrientes pueden ser más comunes en el sueño una de las razones de que las descripciones de los sueños donde hay movimiento rápido de los ojos o sea los sueños profundos sean más largos es que tienen que explicarse las imágenes raras que lo componen que es lo que decía en un momento o sea como si apareciera una jirafa como encaja en ese sueño qué significado tiene el elefantito rosa que solemos decir para comentarlo te voy a contar otras cositas raras que encontré por ahí la entrada salida del sistema cambia se corta la llegada de estímulos exteriores y la salida de órdenes motoras a la médula espinal desactivándose las neuronas piramidales que transmiten las órdenes del movimiento en consecuencia se produce una bajada al tono muscular que es lo que te comentaba hace rato manda esa orden que ahorita ya lo leí tiene que ver con la espina dorsal para que no tengamos movimiento para que no nos paremos y nos echemos a correr en pleno sueño sin embargo algo de eso no está actuando biológicamente ordenado en los sonámbulos por eso se levantan caminan y se salen de su casa a veces y hacen cosas labores se van a la estufa en fin infinidad de cosas porque algo no anda bien desde esas órdenes que el cerebro manda a la médula espinal para que no ejecute para que no te levantes para que no te muevas y vayas a tener accidentes y es peligroso en ocasiones sí que ha habido accidentes también con sonámbulos sí pero la mayoría de las veces no bueno eso es otro tema se activan algunas partes del tronco cerebral que a su vez activan distintas partes del cerebro lo que provoca una activación caótica de diversas partes del cerebro imagínate el cerebro como si lo viéramos con una lucecita se prende una aquí se prende una acá allá se prenden tantas lucecitas porque estaba de una manera extraordinaria moviéndose ahí la actividad cerebral y por eso los sueños a veces son uy tiene una riqueza en imágenes en sonidos en quien los ha experimentado porque hay quienes dicen no sueño nada eso es una mentira no estás habituado a recordar los sueños algo soñarás yo una vez anoté doce sueños cuando me dio la tarea de anotar mis sueños pero se dice que podemos soñar impresionantemente tener una cantidad impresionante de sueños por noche pero eso lo que le llamamos sueños es cuando se da el movimiento rápido de los ojos llegar a esa etapa de sueño profundo y por lo muy poco la ciencia dice que puedes tener cuatro o sea si dices que no sueñas nada lo más probable es que no te acuerdas pero si sueñas entonces ahí hay que ejercitar el recuerdo se desactivan las partes de la corteza cerebral frontal que controlan la reflexión y el pensamiento por eso les decía si pasara una jirafita o un elefante en este momento en un sueño pues no es normal estoy en un sueño o sea ni siquiera me acuerdo que estoy en un sueño ¿verdad? de repente se te aparece la ex y sigue siendo la novia o la pareja de ese momento cuando te despiertas que raro que soñé con mi ex que era mi pareja todavía bueno pues no es excusa lo que sucede pues es eso o sea la reflexión y el pensamiento no se desconectan de alguna manera no es tan habitual todo esto se refleja en un cambio del sistema neuromodulador que pasa de ser aminérgico en la vigilia a ser olinérgico durante el sueño con lo que se activan y desactivan determinados caminos neuronales ¿qué tal? pues datos muy interesantes fíjate pasamos más de seis años soñando a lo largo de nuestra vida seis años soñando pues sí pues hay lo normal es dormir siete, ocho horas hay quienes se avientan sus doce reglamentarias hay quienes duermen mucho y todavía en la tarde se avientan una siesta entonces imagínate si eso lo convertimos en días en años aquí se dice en probabilidad que pasamos más o menos seis años de nuestra vida soñando Alan Hobson un científico del sueño reveló que hasta un 95% de los sueños se olvidan a los pocos minutos ¿ves? o sea es normal entonces si tú dices no soña nada bueno entonces también hay ejercicios si te interesa recordar los sueños para que empieces a activar lo que aparte es muy bueno es muy bueno ejercitar esos recuerdos y la simbología darte cuenta de la simbología que se está presentando constantemente en tus sueños también te está hablando de tu vida en general te está dando avisos por eso es importante hombres y mujeres tienen distintos sueños tiene que ver con el género sí a nivel biológico digamos que si por ejemplo las mujeres son más sensibles y si ya dije que la sensibilidad se potencializa en los sueños imagínense imagínense lo que pasa en los sueños dentro de estos experimentos que se han hecho según los hombres soñamos más con hombres con amigos las mujeres sueñan con hombres mujeres o sea interactúan más en los sueños entonces cuáles son más creativos no lo sé dependerá de la persona pero de que si hay una caracterología específica para los sueños de las mujeres y otra caracterología específica para los sueños de los hombres la hay ya se ya se constató se descubrió a veces soñamos en blanco y negro lo sabías o muy oscuro con poco color bueno hay que poner atención hay sueños muy vívidos donde son colores extraordinarios pero hay otros sueños que pueden ser a blanco y negro decían que cuando la televisión era blanco y negro que se hacían estos experimentos la gente solía soñar a blanco y negro cuando se cambió a color como que todavía soñaban a blanco y negro y de repente a color entonces también nuestro entorno influencia en ese aspecto no es que opere por ejemplo la glándula pineal algo específico para que te lo ponga a color o sin color o que tenga que ver algo en específico también nuestro entorno nuestro ambiente influencia para que se den estos sueños a color ¿sabías que los animales también sueñan? también ya se les hizo experimento pero ¿qué sueñan? eso sí no se puede saber no se puede saber que sueña un animalito pero sí ya se descubrió que por la actividad de su cerebro que entra en estas fases de movimiento rápido de los ojos donde al igual que nosotros es sueño profundo y donde se llevan a cabo los sueños por eso por eso se dice que los animales también sueñan los invidentes también sueñan pues claro no por el hecho de no ver que es nuestro receptor principal pero tenemos también oídos olfato tacto ¿verdad? gusto entonces ¿con qué sueña un invidente? pues a lo mejor sueña más con sensaciones con otras cosas no tan visuales pero de que sueña sueña a lo mejor hay sombras hay imágenes o su mente recrea otras imágenes ¿no? a su capacidad de percepción que él tenga con sus otros sentidos bueno existen los sueños universales que de los que yo les hablaba también la simbología universal porque ahí hay también símbolos que son muy particulares si tú sueñas con una corbata constantemente con bolitas color tutti frutti pues a lo mejor es un símbolo personal ¿no? que tiene que ver es que mi papá también soñaba pues es un símbolo familiar pero tiene que ver con ustedes pero no es un universal imagínate los más comunes vamos a hablar ahora de los más comunes imagínate soñar con ciertos animalitos o con un perro es clásico ¿no? se le ha asociado se ha dicho que está vinculado a los amigos porque es muy fiel el perro pero bueno les decía yo que esto se ha ido transformando entonces vamos a verlo desde diferentes perspectivas porque inclusive en la actualidad al hacer este psicoanálisis de los sueños ya no se toma tanto en cuenta ese diccionario o libro de la interpretación de los sueños de Freud eso ya no pertenecía a otro tipo de percepción y a otra época entonces posiblemente los sueños de nuestros abuelos ahora tendrían otro significado pero para él tenían ese significado porque era su época era su entorno era su momento era el lenguaje que se estaba llevando universal a través de ese punto histórico por decirlo así ¿sabías que no se puede leer o saber ahora mientras soñamos? que es lo que les comentaba hace un rato algo algo está activado en nuestro hemisferio izquierdo que es de la lógica la razón pero o sea yo sí lo he recordado en los sueños estás leyendo empiezo leyendo algo y de repente las letras se distorsionan y ya no puedo seguir leyendo pero si alguien que ha leído leído y leído pues que comparta pero yo no he sabido de nadie y la ciencia dice que no por esta situación de que no está activo ¿verdad? en su totalidad el hemisferio izquierdo esas capacidades está activo en otras pero específicamente en lo que tiene que ver con lenguaje simbolismo de lenguaje y de números no por eso nos cuesta podemos ver la hora en un sueño si yo lo he visto yo he visto un reloj pero de repente vuelvo a buscar el reloj y el reloj ya no está o ya tiene otra hora o ya se distorsionó o ya cambió las manecillas o ya es otro reloj entonces suele suceder eso bueno vamos a los simbolismos universales entonces a ver de los más comunes díganme cuáles son los más comunes la muerte es que soñé que me moría ¿no? vamos a analizar entonces como es algo muy universal que a todo mundo nos puede pasar a los hindúes a los chinos japoneses peruanos colombianos mexicanos pues sí todos nos morimos y de acuerdo a nuestra cultura le tienes miedo a la muerte o que representa la muerte para ti entonces pues bueno si para nuestras culturas actuales en general occidentales es algo feo morirse pues qué significa o sea si tú despiertas de la muerte o sea cuál es tu sentimiento vamos a vamos a empezar por la historia o sea qué pasó por qué te moriste en el sueño o ya estabas muerto o te viste muerto qué pasó cuál es la historia y después ya que la identificas ese símbolo qué estabas tú sintiendo o sea para ti era normal eras un espectador más viendo tu funeral o alguien te agredió y tú y tú dijiste pues yo ya estoy muerto y entonces qué es lo que sucedió extraordinario que casi nadie se fija en qué termina el sueño entonces ya ahí se podría interpretar con más énfasis pero vamos al símbolo en general visto te lo voy a decir desde una perspectiva psicoanalítica que lo podríamos interpretar bajo el contexto que estamos viviendo en ese momento como humanidad morirse o que alguien cercano se muera también si se te muere el hijo el hermano el papá la mamá en el sueño pues es qué significa la muerte que algo terminó entonces si algo murió en mí quiere decir que una etapa en mí una etapa un proyecto eso es lo que hay que identificar o es una etapa o es un proyecto o es un proceso o es algo que yo estaba atravesando se terminó de aquí para adelante me están marcando otra etapa de mi vida no es que te vayas a morir ahora vamos a ver porque tendríamos que considerar qué tan frecuente tienes sueños proféticos premonitorios si se te da o sea soñé que me moría se lo cuento a alguien y te mueres bueno pues entonces era lamentablemente pues era un sueño premonitorio que ya yo ya la regué y yo ya te lo lo interpreté como simbólico entonces hay que tener cuidado con esas cosas no en la mayoría de los casos en la mayoría en un noventa y tantos nueve punto y tantos por ciento no quiere decir que te vayas a morir lo que está diciendo es que se está terminando una etapa o un asunto o un proyecto o qué sé yo algo está culminando y viene otra cosa si algo ya está finiquitando y entonces qué hace el inconsciente te lo comunica de esta manera ya cerramos la puerta cerramos carpeta o bla 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 viene o te está anunciando que viene algo diferente verdad que bueno ese ya sería otro tipo de sueño que te está hablando que va a venir un cambio pero esto específicamente algo ya terminó algo en ti ya terminó entonces si de repente tienes mucho miedo y la niñita la hijita se muere cuántos años tiene tu hijita tres pues sí pues quiere decir que está dejando una etapa de la niñez y que va a entrar a otra etapa de su niñez podría ser a grandes rasgos tendríamos que ver todo el contexto qué pasó pero por qué se murió en el sueño qué sentiste tú qué está pasando este momento con tu hija en tu vida cómo está no pues mi hija está bien bueno si la niña está bien pues entonces quiere decir que simplemente te están avisando de una etapa saludos a Hugo Fernando saludos también a ver nos está compartiendo un sueño muchísimas gracias yo soñé que era asesinado y sentía que volaba luego vi una luz brillante como un sol luego me desperté mira a mí me huele esto a por lo que me estás contando y por lo que sé que te dedicas que esto tiene que ver con tu ideología verdad con tu tipo de espiritualidad podríamos decirle entonces esto cobraría un contexto totalmente diferente fíjate te podría decir que si está terminando una etapa asesinado es que no importa o sea no importa el otro porque el otro en el sueño ahora sí es una proyección de nosotros mismos el otro quien te haya asesinado o por qué te asesinó te iba persiguiendo qué pasó de qué huías o se dio una confrontación te asesinó entonces está terminando una etapa de tu vida y sentías que volabas entonces viene la libertad el despejarte dejarte ir dejarte llevar aunque también volar en otro aspecto depende de otros detallitos que pudieras contarme podría ser desapegarte de la situación o sea yo ya me morí yo ya me dejo esta humanidad yo ya me desapego yo ya paso a otra cosa podría ser también por ahí y vi una luz brillante como un sol luego me desperté una luz brillante como el sol bueno ver la luz siempre o sea es un símbolo extraordinario porque y más del sol porque el sol en muchas culturas tiene que ver con la deidad con Dios con el padre con el abuelo que finalmente va hacia alguien de respeto de sabiduría de una jerarquía superior eso es el sol entonces viste esa luz quiere decir que tú estás saliendo de una etapa de tu vida como haya sido y entonces te estás alejando de esa situación estás perdiendo el control de lo que eras antes porque viene una etapa diferente en tu vida con más conciencia donde no vas a estar es como podría decirlo imagínate que un adolescente un jovencito de repente cuando le decimos ya madura y él empieza a asumir su responsabilidad pero qué tipo de responsabilidad en este aspecto pues más conciencia que tenga que ver con a lo mejor con la ecología con la vida con el respeto a la vida con el proceso del respeto a los pensamientos no sé podría darle esa connotación pero de que estás atravesando estás saliendo de una etapa para entrar a otra está entonces clarísimo si lo interpretáramos a partir de aquí muchas gracias te lo agradezco muchísimo y te mando un abrazo hasta Perú a Hugo Fernando muchísimas gracias por compartir tu sueño saludos a Macarena Miletic que también nos está viendo un tubo lleno de avispas durante un sueño wow pero qué pasa con las avispas se te acercan te pican te quieren agredir qué es lo que pasa porque vamos a lo clásico aquí hay una frase en México que decimos no provoques o que no muevas el avispero o sea como que no pongas el dedo en la llaga porque algo se va a desencadenar tendría que ver si me pudieras pasar más Hugo Fernando que gracias lo tuvo hace un mes justo estaba pensando por un momento público wow pues fíjate ahí viene el cambio precisamente perfecto saludos a Perú un abrazo a todos nuestros hermanos allá en Perú vamos a seguir entonces bueno si Macarena si me puedes dar un poquito más de datos para ver si le podemos ser más específicos sobre la simbología que las avispas pues también tienen que ver aquí por ejemplo en México sería no azotes o no muevas el avispero porque algo va a pasar o sea no pongas el dedo en la llaga no digas algo que va a desencadenar una discusión una catástrofe emocional o así entonces eso a grandes rasgos sería lo de la muerte ahora voy con otro símbolo soñar con una expareja lo que conté hace rato o sea imagínate o sea imagínate que tienes pareja pero tú sueñas que estás viviendo con tu expareja y que tu expareja es tu pareja de este momento la ex entonces o simplemente no tienes pareja o estás soñando a tu expareja volvemos a lo mismo hay que ver la connotación pero vamos porque yo sé que eso lo que interesa es a grandes rasgos pues más o menos dar estas señales es un sueño muy normal que nos está hablando de esta transición que no algo que no nuestro inconsciente lo que nos está proyectando es que no hemos cerrado algo con esa persona no terminamos de dejarla ir faltó algo de hablar faltó algo de resolver si no ese es el caso terminaron muy bien y cada quien sí pero emocionalmente no la has soltado en algún departamento de tu inconsciente todavía tienen ahí un acuerdo todavía tienen por ahí algo de fidelidad que se prometieron o todavía te tienen ahí un asuntito pendiente en cuanto emocional que tú te identificabas con ella es que ella me daba paz o eso y no lo he encontrado en mi pareja entonces eso te está avisando el inconsciente no quiere decir que tengas que terminar con tu pareja e ir corriendo con tu expareja no lo que cómo se da el sueño es una transición o sea si en el sueño discuten entonces va sobre lo que te digo si discutes con tu expareja quiere decir que todavía hay asuntos que no han sanado que no han limpiado que hay resentimiento que hay cosas que no se han aclarado porque pues el orgullo la emoción no los deja hablar con calma ¿verdad? eso podría decir ahora si en ese caso ella está contigo te sonríe te da un beso y se va pues es una forma muy linda de decirte adiós la relación ya terminó ahora sí suéltame totalmente pero es muy común que soñemos con exparejas ¿verdad? soñar con vehículos pues yo les conté mi sueño de que iban en el carro tiene un gran significado es un símbolo una simbología universal el soñar con un vehículo es una dirección de hacia dónde voy ¿qué es lo que pasa? voy muy acelerado entré llegué a una calle y era cerrada era sentido contrario es un vehículo me muevo hacia dónde me muevo imagínate si estás muy apegado a tu auto y a tu auto se le poncha la llanta ten cuidado porque a lo mejor te está haciendo la referencia a tus propias piernas ¿verdad? pero imagínate que tú estás ¿qué está pasando en este momento en mi vida? tengo un proyecto que acabo de lanzar en mi trabajo y voy manejando aceleradísimo y plom me ponen el semáforo rojo wow ahí está la respuesta no te aceleres no te presiones no te precipites ya te están marcando un alto todavía no es el momento o tómatelo con más calma o si voy súper acelerado y todos los semáforos se van poniendo en verde es mi momento es mi momento de triunfar si te das cuenta entonces a grandes rasgos pues los vehículos es la dirección de hacia donde voy bueno vamos a ver si nos comparten un poquito más de sueños les vamos vamos viendo volar que ahí viene lo que Hugo nos preguntaba otro simbolismo que en algunos momentos puede significar si lo estás disfrutando tiene que ver mucho la emoción es una libertad pero si lo estás sufriendo pues es una pérdida de control de una situación imagínate que yo estoy platicando aquí y de repente me empiezo a elevar y dijo no, porque yo estoy hablando el micrófono ya se quedó abajo entonces es una pérdida de la situación de si yo estoy comunicando algo quiere decir que no tengo el control me empiezo a elevar pero si la emoción que predomina es angustia entonces toma otra connotación en otros casos si empiezas a volar por encima de la casa y vas viendo la ciudad y lo estás disfrutando y sientes el aire pues es libertad aunque ver casas y edificios tiene otro significado muy específico bueno vamos ahora con con un bebé que eso también se da muchísimo ¿no? ay soñé un bebé ¿será que va a llegar un bebé a la familia? pues en un 99.9% no es así no es que vaya a llegar un bebé a la familia ¿qué está pasando en tu vida? otra vez si tiene que ver con tu trabajo o con algo personal a lo mejor te está hablando de un nuevo proyecto porque un bebé siempre es un nuevo proyecto bueno esto es en la simbología en el psicoanálisis vamos a ver qué dicen es una necesidad de confiar en tu entorno cercano imagínate que tú eres mujer y que te sueñas embarazada o sueñas un bebé entonces hay secretos ahí ya te está diciendo específicamente que hay secretos que no quieres compartir o que no has podido o que te has callado compartirlo con las personas de autoridad o más cercanas hacia ti o que puede ser tus padres tu pareja tu familia quiere decir que no te has expresado que no has compartido eso tan importante te lo has callado un bebé pues sí es una necesidad de confiar en tu entorno más cercano eso es lo que significa un bebé bueno y hay otros símbolos entonces pues si tienen por ahí sueños ah mira ya me llegó otro cuando sueñas con familiares pero los ves de niños wow pues te están hablando de de esa parte más linda más pura de esa persona juguetona que a lo mejor está sucediendo ya llegó mi amigo Luis Fer cuando sueñas con familiares pero los ves de niños sí precisamente es eso es la parte más bonita más juguetona más noble de esa persona que se te está mostrando hay que ver el contexto cómo era la interacción contigo y sobre todo qué sentiste eso el sentimiento es igual aquí a la vigilia te acuerdas que ese fue de nuestro de mi primer programa que hablé de los sueños no lo había retomado pero bueno es importante me dicen aquí y muchas gracias a Mari también a Rosy preciado que nos compartió ese sueño soñar con agua claro sí es fluir en la vida está fluyendo pero si de repente esa agua que a mí me ha pasado esa agua está sucia si estás en una alberca y está limpia todo está fluyendo ¿verdad? pero qué pasa cuando se enturbia entonces aguas porque por ahí como el agua también es la vida nos está hablando de nuestra salud si el agua se torna gelatinosa sucia hay que tener cuidado en nosotros o alguien muy próximo a nosotros por su salud eso a grandes rasgos serían gracias Verónica Vega cuando sueñas que un grupo de vacas y toros te cornean y sale una virgen y te salva ¿qué significa? fíjate la connotación porque para la India la vaca es sagrada ¿no? si te cornean ¿qué pasa? ¿qué entiendes tú en la vida real? ¿qué te provocaría? bueno más bien ¿qué significa para ti una vaca y un toro? ¿significado en qué sentido? no, no el que tú quieras no de esos sueños para ti ¿qué símbolo? ¿ese símbolo qué significaría una vaca o un toro? alimento alimento ¿verdad? alimento pero ¿qué pasa si te corne? exactamente es el alimento ¿qué pasa si te entierra el cuerno? te quiere lastimar de alguna manera ¿no? algo que no te esperabas te quiere está protegiendo es como cuando quieres agarrar una rosa pero agarra las espinas la rosa es muy bonita pero te espinas entonces el alimento que tú estás ingiriendo o tomando pon atención en ese alimento porque quiere decir que aunque es muy bonito y es muy agradable comer carne o tomar leche te está ocasionando algo donde te cornea ¿no? ahora si la virgen te salva quiere decir fíjate que la virgen pues vendría a significar la madre ¿no? la naturaleza te está salvando de alguna manera quiere decir que a lo mejor tienes que encontrar un remedio por la vía naturista cuanto a esto revisar si es algo gástrico o que si es de alimento a lo mejor puede ser con algo que tenga que ver con algo gástrico pues bueno eso es a grandes rasgos Rosy preciado otra vez soñar ¿qué ves por la ventana y ves neblina? cuando hay veces que amanecemos y nuestros ojos como que no podemos ver entonces están nublados algo está nublando nuestra visión si tú tienes ¿qué está sucediendo en el contexto? tú tienes algún problema con alguien quiere decir que no estás viendo claramente no te estás poniendo en el lugar de esa persona porque tus propios juicios nublan tu criterio entonces hay que hay que parpadear hay que tomarse el tiempo para que se lubrique el ojito y podemos ver las cosas con tranquilidad a lo mejor es una emoción también que te está moviendo en este momento que no te permite ver las cosas con claridad y bueno soñar que se nos aparece un familiar fallecido ya para terminar y que nos da un mensaje eso toma otra connotación cuando nos da un mensaje importante en el psicoanálisis dicen que tiene que ver con nuestro yo superior nuestra parte más más sabia de nosotros mismos que ya de una manera contundente nos está diciendo el mensaje haz esto pero utiliza una persona de nuestro entorno cercano a la cual nosotros le tenemos respeto puede ser nuestros padres puede ser nuestro abuelo puede ser alguien que falleció al cual le teníamos mucho respeto y entonces vamos a tomar en cuenta ese mensaje que nos dé por otro lado podría también ser un sueño premonitorio porque en esa dimensión viéndolo desde la espiritualidad en esa dimensión podemos platicar con las personas fallecidas entonces puede ser que coincidimos en ese momento porque nos quiso dar ese mensaje entonces pues bueno pues muchas gracias a ver rápidamente soñar con una a ver si me voy a tratar de explicarme soñar con una familia que no es la tuya pero que en el sueño tú perteneces a esa familia y es un sueño que has tenido varias veces conoces casi casi a cada y la casa es diferente cada vez que la sueño no es la misma no 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 o sea la casa es diferente a tu casa a tu familia si si totalmente diferente y tú eres igual o te vistes de otra manera pues no porque fíjense es que aquí hay que escarbar profundo porque a lo mejor él está recordando otra vida él está recordando su otra familia en otra vida o sea reconoce a tus papás hermanos si 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 a lo mejor está teniendo sueños de recordar otra vida ahora dentro del psicoanálisis tomaría otra connotación y te diría ¿quién es tu otra familia? pues tú los compañeros de trabajo tus amigos más cercanos también quiere decir ¿qué sientes al estar con esa familia? en los sueños ¿cuál es la emoción? me gusta me agrada entonces es una familia muy numerosa aparte es una familia muy muy numerosa pues podría tomar ese contexto que tú te sientes a gusto te sientes bien que has formado una familia fuera de los lazos de sangre en el trabajo o amigos compañeros eso por una pero ahora hay que ir más profundo para ver si en realidad si es muy muy constante y recuerdas detalles específicos ahora agárrate a notar esos detalles porque a lo mejor estás recordando otra vida y eso sería extraordinario posiblemente sí pues bien muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo y los invitamos al programa que siguen no se desconecten gracias a los que compartieron vamos a seguir con esta temática más adelante porque este era el origen del programa hablar de los sueños y entonces nos hemos quedado y por alguna razón no lo he retomado pero vamos a seguir si me mandan siguen mandando mensajes con mucho gusto interpretamos esos sueños un abrazo a Perú a España a todos los que nos estuvieron siguiendo de diferentes lados aquí a los del de Ciudad de México ya nos de un abrazote nos vemos nos escuchamos la próxima semana quédense unos minutitos a ver y hacer quédense promocionando la salud hasta pronto gracias por haber estado con nosotros regalarnos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video te esperamos en nuestra próxima emisión hasta entonces nada y casi te ases